La última pelea de la noche, se enfrentan a la distancia de los ocho ramos de la categoría Supre Vuelter, en el rincón rojo, representando a Karim, con un peso de 68 kilos, 900 gramos, 6, 8, 900, Damian Mateo Perón. Y en el rincón azul, representando a Formosa, con un peso de 68 kilos, 300 gramos, 6, 8, 300, Vuelter Acuña. Son jueces, Martín y Flecha, Héctor Primerano, y Reinaldo Esparercio. Es árbitro de este combate, Hernán Gonzalo. Ocho ramos, categoría Supre Vuelter. Un prato siluato, un prato siluato. Un prato siluato, un prato siluato. Un prato siluato, un prato siluato. Gracias. 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 Ya tengo el rival decimal. Mirá. Ya tengo una pelea. Ya tengo una pelea para esto. ¿No te gusta? A punto del caramelo No, eso no puede ser Por ahora no puede ser Juanchito no quiere No sé cómo termina eso Sí, pero no sé cómo puede terminar 85, algo así No sé cómo termina eso No sé cómo termina eso ¡Gracias! 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 ¡Bol! ¡Decidame el bolso, bol! ¡Decidame el bolso! Tiene que ser... De Bucati, ya sabe la detrás de mi vida. ¡Bajame! ¡Gracias! Le da la vida. No, yo no creo que sea la jota. Eso le pasa por cantereos. A mí no lo es. Este tipo, hasta el tiempo aunque yo lo he hecho mal, Yo me lo vi muchísimo aquí. En el 2005. Yo creo que si lo voy a hacer. Sí, sí, yo creo que lo voy a hacer. Ahí tiene... Ojo que el otro, cuando se prenda en corta, el nicho es más fuerte. Y yo verón, en realidad, sin vueltas. Me da las palmas. Me da un trabajo. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Me parece que... Esto va camino a seis reversivos. Va camino a seis reversivos. Una caída más difícil de acabar. Si no hay tres por reú... Hace tres por reú, cinco en toda la pelea. ¿Cinco? Si no hay una vez. ¿Una vez no tiraron ciertos dosos? Una caída más. No. ¿No un poco más hablándome? No. ¿Ahora sí? No. Depende de la Comisión Municipal de la Comisión de la Comisión de la Comisión. Depende de la Comisión de la Comisión de la Comisión. Depende de la Comisión.